Y vamos ahora a presentarles todo lo que son las innovaciones en el ámbito del maquillaje y la peluquería para todos los profesionales o los amantes de esta profesión. De la mano de quien justamente de Peinar y de Cuestion que están todo el año con Nivel 1 y que en este caso trajeron a su embajador, Juan Vita, quien nos contaba lo siguiente. Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá les traigo novedades de Cuestion para la firma Peinart. En esta ocasión traigo la línea Lumière, en donde vamos a encontrar shampoo, máscara y también la vedette de la línea, que es el óleo Lumière, que tiene como un ingrediente mágico que es el aceite de argán, que va a nutrir y a fortalecer y sellar la cutícula otorgando brillo y suavidad. Realmente 100% recomendable por su poder nutritivo del aceite de argán. Podés utilizarlo antes del lavado para preservar la fibra capilar. Luego lo lavas y lo colocás en cabello húmedo para hidratar y nutrir el interior de tu cabello. Y por último, luego del secado y del planchado, en donde le vas a otorgar suavidad y brillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!